La universidad es una generadora de formación, por un lado, y de investigación. Y por lo tanto, las políticas de género deberían estar muy presentes en la formación, sobre todo porque hay una gran formación de tipo profesional. Y no solo en los cursos que llaman políticas públicas, debería haber una cierta transversalidad en algún tipo de materia que va aproximando el problema, la cuestión en la formación en grado con las políticas públicas, para que haya más profesionalización de estas políticas, más advertencia, mejor, yo diría, mejor diseño de políticas. Y por el otro lado, la investigación tiene que estar volcada para que los organismos que hacen, gestionan, piensan, diseñan y aplican políticas públicas, estuvieran mucho más acompañados por lo que es el pensamiento más crítico, las mejores oportunidades que ofrece una perspectiva u otra. Esto es cálculos más científicos sobre la aplicación. Obviamente, cuáles son los sujetos focalizados o no, si la medida va a entrañar tal o cual dimensión, en fin. Eso tiene mucho que ver con la investigación científica. ¡Gracias!